En este último programa dedicado a los episodios bochornosos del Tribunal Constitucional vamos a tratar también el tema de los Albertos. La sentencia de los Albertos y la intervención que tuvo el Tribunal Constitucional nuevamente revocando una decisión de la jurisdicción ordinaria que fue la condena de estos señores por el Tribunal Supremo. De hecho, los Albertos, Botín y el rey Juan Carlos demostraron cronológicamente que en España todos somos iguales pero en realidad unos somos más iguales que otros. La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional enmendándole la plana al Supremo y apreciando la prescripción del delito en la estafa cometida por don Alberto Alcocer y don Alberto Cortina fue un paso muy importante para dejar de manifiesto cuál es el poder verdadero o la función verdadera del Tribunal Constitucional en un país como España carente de justicia legal y que ésta se guía meramente por criterios de oportunidad en sus más altas instancias. Pudo el miedo en esta ocasión de la clase política a la reacción de unos señores con mucho poder e influencia como eran los Albertos ante su inminente ingreso en prisión y se cursaron las instrucciones oportunas a los respectivos delegados de los partidos en el Tribunal Constitucional. Las relaciones de esta flora partidocrática con lo más granado del engranaje institucional son muy conocidas y han sido publicadas sin encontrar protesta, contestación ni querella. Léase por ejemplo el libro El negocio de la libertad de Jesús Cacho o el semanal digital ya nada menos que de 31 de marzo de 2007 donde allí se describía el compadreo de los reos de estafa con las cúpulas de los partidos, con la judicatura e incluso con la propia corona en un continuo intercambio de favores. Sepa el profano que sólo aproximadamente el 5% de los recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional se admiten al trámite y que casi la mitad de estos resultan estimados. La razón es simple, el teórico examen escrupuloso y restrictivo sobre la cuestión netamente constitucional impide aceptar la admisión del resto en cuanto se ha rebosado ese limitado ámbito de conocimiento. Sin embargo la razón de Estado se acomoda en el veredicto de estos jueces elegidos por la clase política y nos sorprendieron en esta ocasión con un concepto novedosísimo y creado ad hoc para este caso que era el de tutela judicial reforzada para justificar que la injusticia se consumara. Mientras el resto de los moltades teníamos que conformarnos con el concepto genérico y natural de tutela judicial efectiva o de lo que queda en realidad de ella. Lo dicho, la consolidación también en el caso de los Albertos y posteriormente en el caso de Botín de un nuevo principio general del derecho creado por el Tribunal Constitucional que podíamos llamar indubio progreso en beneficio siempre del rico o del poderoso. Acto seguido a obtener su absolución vía Tribunal Constitucional, los señores Cortina y Alcocer dieron instrucciones a sus letrados para desistir de su reclamación por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia mediante la que interesaba una indemnización al Estado de nada menos que 4,6 millones de euros. La excusa para tal marcha atrás fue el informe negativo de preceptiva elaboración emitido por el Consejo General del Poder Judicial al respecto, si bien la actuación procesal apuntaba a que las mismas fuerzas que favorecieron su absolución al Tribunal Constitucional invocaron una posible prescripción y le esforzaron a retirar sus pretensiones como fruto en realidad de una transacción. Ese mismo concepto de tutela judicial reforzada creado por el Tribunal Constitucional para salvar a los Albertos de la prisión, enmendando la plana al mismísimo Tribunal Supremo, que no es cualquier cosa, se asentó luego como jurisprudencia ad hoc en nuestro ordenamiento jurídico. Tan particular doctrina se aplicó de nuevo a los mismos protagonistas con la actuación judicial y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid no recurriendo la sentencia que condenaba tan solo a cuatro meses de prisión a Alberto Cortina y a Alberto Alcocer por el delito de estafa procesal en el caso de la carta falsa utilizada en el año 2003 para conseguir una revisión de condena en el caso Urbanor, en el que ellos eran igualmente imputados. En consecuencia, estamos ante otro botón de muestra evidente que jalona los hitos de la sentencia del Tribunal Constitucional y que nos ponen de manifiesto como este tribunal. No es otra cosa que el broche de seguridad, el cinturón de seguridad por si algo aún con el control ya de por sí, tanto de presupuesto como de las altas instancias judiciales de la jurisdicción ordinaria manejan los partidos políticos. El Tribunal Constitucional es, como digo, un cinturón de seguridad la red del trapecio de la justicia para que no se les escape absolutamente nada de su control. Espero que haya sido de utilidad estos cuatro episodios que durante el mes de agosto hemos dedicado al Tribunal Constitucional y a estos hitos como de su historia que ponen de manifiesto su verdadera naturaleza para llegar a la conclusión evidente de que cualquier misión, cualquier proyecto para alcanzar la independencia judicial en España y para alcanzar también la democracia por la correlativa separación de poderes entre el poder político del Estado y la nación pasa por la eliminación de este tribunal político que es el Tribunal Constitucional. ¡Gracias!